El manual en un minuto Hoy hablaremos de la función del vicepresidente Con mucha frecuencia viene a suponerse que su deber comienza únicamente cuando el presidente se halla ausente Es un error que perjudica al vicepresidente y al presidium Lo justo es que el vicepresidente coopere íntimamente con el trabajo del presidente Ambos serán para el presidium lo que en la casa son el padre y la madre O lo que son para un ejército el general en jefe y el jefe del estado mayor El vicepresidente es el complemento del presidente Su cargo quiere decir que es un oficial en activo, no un oficial de la reserva ni algo meramente pasivo Durante las juntas, es especial función suya el atender a muchas cosas que puedan escapar a la atención del presidente Y de las cuales depende la buena marcha del presidium ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!